y después se fue a comer, porque a las 8 tenía una comida en la casa. Primero mintió, porque Susana se quedó, después de hacer nuestra nota, hizo la nota con Rodrigo para socios, hizo 2-3 notas más para medios uruguayos. Después Susana, la que le dijo a Gustavo Yankelevich, quiero salir primero en LAMP, porque ver el programa, porque le gusta, porque siempre tuvimos buena onda. Eso es lo que le molestó. Y Susana propuso hacer el móvil. Flor tiene estas actitudes siempre en su carrera, las ha tenido siempre. Sube un poquito y ya se la cree y empieza a tener este tipo de actitudes. Primero en llamar a los gerentes para quejarse por cosas que decimos acá. Una vez Flor de la B pidió en este canal censurar una nota que le habíamos hecho a otro periodista que decía que era una mala compañera. Aparte no hay persona menos indicada para hablar de código que Flor de la B. Que cuando estaba subida un poni, cuando estaba subida un poni, forreaba a todo el mundo, claro, y ahora hay que, la señora conductora, y hay que, bueno, chicos, un poquito de memoria, pues ya vamos a hablar de códigos. Periodista, conductora, no quería cruzarse, sí, no quería compartir con nosotros periodistas, pero menos quería cruzarse con una persona en particular. ¡Ah! Pero ¿por qué no querría cruzarse con vos? No, tengo la verdad. ¿Por qué de vos desconozco? ¿Tendrá miedo que la muerda? No, no hay ninguna necesidad, la verdad, de decir, podés decir, ¿cómo trabajó Susana ayer? Hice un montón de notas, no sabés, grabó. Y yo de capas. ¿Por qué no se empiezan a mirar un poquito más el ombligo? ¿Por qué no se miran a sí mismas? No, Mariana, no te enfades. Están todo el tiempo mirando al de al lado, al de antes, al de después, al del costado, al que está en otro canal, empiecen a mirarse un poco más el ombligo. Yo creo que Florencia, digo, no, de conozco a la interna, la verdad que no le pregunté a Ángel si pasó algo antes, no tengo ni idea, pero habla, o sea, me parece que es muy ingrata, porque ella se olvida que Ángel la rescató cuando a nadie, nadie a ella la llamaba para laburar. Decirlo, Mariana, cóstalo. Nadie la llamaba para laburar cuando Ángel la sienta un día de angelita. Y Florencia sabe perfectamente esto. Después hizo muy bien su trabajo y esa fue su reaparición después de mucho tiempo. Que estaba mal, que tenía problemas económicos. Bueno, cuestiones que ya se saben y que pueden ser comunes a cualquiera de las personas. Yo te voy a dar el número para que hables el fin de semana, que es largo. Podés hablar con Jay Mamón, con Gladys Florimonte, con todos los bailarines que han participado de alguna hora de teatro, con compañeras del Champagne. Y lamentablemente no está Silvina Luna para que también cuente la experiencia que vivió con ella. Porque todos hablan mal. Porque esta gente que te acabo de nombrar padeció trabajar con esta persona. Cintia Fernández dijo que la echó de una obra, la hizo bajar de una obra. Fue la primera que se animó a decirlo y en esto estoy con Cintia. Y le creo porque, bueno, a mí me pasó lo mismo. O sea, acá hay una prueba viviente. Empieza el nuevo intruso. Dame un mensajito para Flor que el nuevo intruso... Empieza, empieza, empieza. No me importan los programas que hablan mal.